Bienvenidos al podcast del Sensei, yo soy Ariel Santana, Sensei absolutamente en nada, cinta negra en disparate y un gurú en recomendaciones canallas. Hoy, en este episodio, voy a hacer algo que debí haber hecho hace muchos años, que es hablar de Le Luthier. Este grupo de argentinos, de hombres cómicos y músicos, cuyo nombre significa Le Luthier, es aquel que fabrica instrumentos, son un grupo de instrumentos informales. Digo que debí hablar hace mucho sobre Le Luthier, porque este capítulo que llamaremos Introducción a Le Luthier, es especialmente para dominicanos. Si usted viene de otro país y es fanático de Le Luthier y el algoritmo de YouTube lo trajo aquí, sepa que voy a dar esta introducción para dominicanos, porque Le Luthier es muy conocido en toda América Latina. Quizás el país que menos conoce de Le Luthier en toda Hispanoamérica es República Dominicana. Yo, como dominicano, conocí a Le Luthier en el año 2002 y lo conocí no porque tuviese algunas referencias en República Dominicana sobre eso, sino porque vivía en Europa y amigos españoles me presentaron esto. La primera cosa que escuché de Le Luthier fue una cosa que se llamaba Cartas de Color. Usted lo puede buscar en YouTube o ponemos los links ahí abajo. Cartas de Color de Le Luthier, de Les Luthier. Y cuando yo escuché eso la primera vez, no solo me morí de la risa, sino que sentía un déjà vu. Sentía como que habían chistes ahí que yo le había escuchado a otros comediantes famosos, dominicanos. Entonces descubrí, con el pasar de los meses, cuando entonces vine a República Dominicana de vacaciones y a mis amigos más cercanos les traje, como si fueran sustancias prohibidas, cassettes de Le Luthier. Yo no pensaba ser humorista ni comediante en ese tiempo, yo era seminarista. Me di cuenta que Le Luthier era como un secreto oculto que había en el humor dominicano. De que Le Luthier era una fuente de chistes, era una fuente de cosas que los comediantes usaban aquí, pero como no tenían tanto acceso a internet la gente, cualquiera decía, ah, eso es de fulano. Bueno, hasta que yo veía muchas cosas, Le Luthier, de ah, lo tomaron de aquí. Entonces, lo primero que me encuentro es con eso, cartas de color y el show más tropiero que nunca. Les explico, Le Luthier es un conjunto de instrumentos informales, dígase. Son fabricantes de instrumentos extraños, de que pueden convertir una lata de atún en una guitarra, pueden hacer con cualquier juego de tubos un instrumento de viento, ese tipo de cosas así. Y al principio esta era la especialidad del grupo. Pero eran hombres que sabían bastante de música, que tienen cada uno la peculiaridad de poder tocar varios instrumentos. Así lo concibió el fundador del grupo, quien luego desapareció. Pero ellos se quedaron como un grupo cómico. Mucha gente considera a Le Luthier como un humor muy culto. Y es verdad, son hombres que se conocieron todos en una universidad, con carreras respetables. Pero esto quiere decir que son hombres con bastante cultura. Y el público argentino también maneja esa cultura histórica a la que ellos hacen referencia en sus chistes. Le Luthier, compuesto por músicos y uno de los mejores locutores que yo he escuchado en mi vida, Marcos Munchstock, quien hace de narrador o quien hace los intros en los sketches, canciones que hacen, forman un conjunto perfecto. O mejor dicho, formaban un conjunto perfecto, ya que Marcos Munchstock hoy no está, ni tampoco nuestro querido Daniel Rabinovich, que era el más cómico del grupo. Luego están Jorge Mariona, Carlos Núñez, Carlos López. Y estaba Ernesto Arker, que también dejó el grupo hace un tiempo, pero que era una pieza muy importante. De las cosas que yo puedo recomendar de Le Luthier, que para mí es de las... Yo no sé si decir la mejor agrupación de humor de Hispanoamérica. Quizás si aparece una mejor, yo no la conozco, pero puedo decirlo así. La mejor agrupación de humor y el humor más fino que se ha hecho en español. Ese grupo que acabo de mencionar era el núcleo, lo que hizo famoso a Luthier, esos integrantes. Y luego ya con la muerte de Daniel y de Marcos se han ido reemplazando. Pero lo mejor que puedo recomendar de ellos está Mastropiero que nunca, que es el show donde ellos introducen a este personaje. Se hacen el show temático de este personaje, Johann Sebastian Mastropiero, que parece como una parodia de Johann Sebastian Bach. Y ellos hacen de este personaje que es un músico, compositor, que es supuestamente el autor de todas esas canciones que ellos hacen, y que tiene una vida muy cómica, muy pero muy cómica. Es el que ellos utilizan casi siempre. Hay otros shows como Hacen Risa de la Nada, Todo porque Rías, donde también el autor es Mastropiero, es como el hilo conductor. Marcos va narrando las hazañas de Mastropiero y cómo Mastropiero escribió cada una de esas canciones y por qué. Entonces, incluso hicieron luego en sus finales del grupo como tal un show que se llama Mastropiero, los premios Mastropiero. Porque Mastropiero queda como que es el integrante principal del grupo. Incluso hay gente que se refiere a Marcos Musto como Mastropiero. Entonces, no hay Leloutier sin Mastropiero. Es como el personaje que ellos utilizan para hacer las introducciones. Muchos de los chistes que se usan en los shows de Leloutier van referente a los intros que Marcos hace, de cómo Mastropiero hace la canción, y otros dentro de las canciones. Otros son también situaciones humorísticas que ellos crean mientras hacen el performance, pero sí. Son parte no solo del humor de Latinoamérica, sino también de la música. Hace un tiempo los Grammy le hicieron un reconocimiento, porque hay que decirlo, son excelentes músicos y la Academia de la Grabación tiene que reconocer a estos tipos que hacen un trabajo fantástico. Pero lo que quiero decir esto, son excelentes, hacen un humor que la gente en República Dominicana, por eso dije que era un video para dominicanos. Los dominicanos que escuchamos a Leloutier dicen, ah, esto es humor inteligente, humor culto. Quizás en Argentina puede ser humor normal, por los grados de cultura que la gente tiene, grados de educación, mejor dicho. Con esto no quiero denigrar a mi país ni nada por el estilo. Pero es la impresión que le da a mucha gente. Ah, no, es que Leloutier es un humor muy... Para mí Leloutier es un humor normal, pero en la sociedad de ellos. Entonces, son finos, esto es lo que quiere llamar cultos, excelentes músicos, todos cantan bien, y son referencia, porque mucha gente toma el estilo de Leloutier a la hora de hacer un chiste fino, al menos en República Dominicana. Los humoristas que yo he tratado, de varias generaciones, siempre que se refieren a Leloutier dicen, no, eso es otra cosa. Es como Leloutier venía haciendo aquí en República Dominicana como el santo grial, algo que solamente conocía a los humoristas. Ya, gracias a Dios, el internet ha permitido que mucha gente conozca el trabajo de Leloutier, pero yo estoy haciendo este episodio de hoy por si alguien, por si alguien no conoce a Leloutier. Fuera de todo lo que es más tropiero que nunca, ¿qué yo recomiendo? Bueno, hay canciones que a mí me encantan. Yo podría hacer un top ten de Leloutier, pero creo que no sería justo. Y en el humor es difícil hacerle un top ten a un chiste, porque después que usted escuche una cosa varias veces, ya deja de estar en su top ten. Pero, por ejemplo, busquen, dentro de la lista que le voy a dar, busquen de Leloutier, ya le había dicho de cartas de color, que es la historia de Yogurtu Ungue, está el bolerolo Perdónala, que es bien conocido quizás por los amantes de Leloutier. Incluso recuerdo que una vez aquí se quiso hacer una controversia, que ahí fue que yo me di cuenta que mucha gente conocía a Leloutier ya cuando mis amigos del grupo La Receta, dígase, en ese tiempo estaban Gerardo Gando, Juan Carlos Pichardo Jr., Eduardo Santos, Farouk, Jefferson Reina, habían hecho una parodia en Mambo de Perdónala, que les quedó bastante bien. Pero la gente comenzó, eso es playo, pero era más bien un tributo que habían hecho. Nosotros en la guagua también le hicimos un tributo a Leloutier en su tiempo. Y Perdónala es una de las canciones más geniales. Igual a La Playa con Mariana. Esa me gusta mucho, a La Playa con Mariana. Y para mi gusto también, consíganse una que se llama San Ictícola de los Peces, que narra la historia de un pueblecito que tenía un santo, San Ictícola, pero ellos no sabían ni siquiera bien la historia de San Ictícola y siempre le pedían a San Ictícola para que la pesca creciera y nunca creciera, nunca crece, pero al final se descubre en la canción por qué era que no funcionaban las oraciones a San Ictícola. Igual está mencionado en la lista de Ernesto Archer porque hay dos canciones, una canción sketch, que funciona muy bien gracias a él, que es el de La Gallina dijo Ureca, tremendo para los que conocen aquello del principio de Arquímedes, y la narración de Don Rodrigo, El Adelantado, donde hacen una parodia, digo una parodia porque es una historia como que se hiciese la historia de Colón a la inversa, de un señor que llega a América, pero llega desde Argentina, desembarca en Argentina e intenta descubrir América que hacía rato que ya estaba descubierta. Entonces por eso es lo del Adelantado y va subiendo durante, por todo, la cordillera de Andes hasta que llega a Venezuela y de ahí a Puerto Rico y cuenta toda la travesía del descubrimiento de lo que ya estaba descubierto y tremendo. Al menos con ese integrante esas son las dos mejores obras y para mí una de las cosas más geniales que ha hecho Le Luthier ha sido la canción La Bella y Graciosa Mosa que está en el show Más Tropiero que Nunca donde, claro, uno lo ve, la primera vez que yo lo escuché lo escuchaba en cassette y no entendía, me mataba de la risa pero no entendía bien qué era lo que había pasado y sucede que es que hacen la introducción primero de un madrigal, cantan el madrigal que se ve muy aburrido, se ve una historia sencilla, una historia medieval, sin embargo parece que en el show se le caen las hojas a uno de los integrantes y queda la canción desorganizada y cantan la canción desorganizada y eso da una risa del diablo porque es lo interesante como eso empalma una cosa con la otra y así hay muchas, por ejemplo, en ese de Mastropiero que nunca está en vista la Universidad de Wildstone así que hacen lo de un reportaje y otro que se llama Televisio que hacen como el corte de comerciales de un canal de televisión de los años 70 y eso es fantástico, así que hay tantas cosas dentro de la obra de Leloutier o la historia de Manuel Darío yo sé que todo el mundo vaya anotando el que lo va escuchando Manuel Darío tremendo en eso es el show creo que es en Hacen Risa de la Nada usted comienza a escuchar a Leloutier y es normal que usted se vuelva adicto a Leloutier Leloutier es de las pocas cosas del humor que yo puedo escuchar una y otra vez hay shows de stand-up que yo le he visto quizás una vez en la vida o dos veces y digo si son los mejores pero no me siento a verlo más de dos veces sin embargo a Leloutier como también es música está la combinación se sabe que siempre he dicho que en el humor es diferente porque en el humor después que tú escuchas un chiste muy difícil que lo quieras escuchar de nuevo pero una canción si te gusta tú la escuchas 20 mil veces aún así hay canciones humorísticas que yo no las ando escuchando a cada rato pero a Leloutier usted se puede sentar cualquier día entre al canal de YouTube de Leloutier y póngalo como usted quiera que toque que YouTube haga lo que quiera con usted o entra a Spotify busque a Leloutier y póngalo en random lo que sea y usted va a quedar maravillado si todavía usted es de esas personas que no tienen la dicha de conocer a este fantástico grupo yo sé que en Latinoamérica lo conoce todo el mundo pero en República Dominicana todavía aparecen personas que tú le dices tú has escuchado a Leloutier y te dice que no pero cuando tú se lo muestras te dice esto hay que escucharlo por lo menos todos los días de nuestra santa vida busquen a Leloutier y si nunca lo ha escuchado siéntase disfrute de lo que usted se ha perdido durante todos los años de su vida yo creo que no existe nada en su categoría que supere a Leloutier hay muchas agrupaciones que hacen humor con música lo que sea con improv con acting Leloutier lo contiene todo todo lo necesario dentro de lo que se llama un buen show teatral pues Leloutier se presentaba se presenta solamente en teatro así y hicieron temporadas larguísimas presentándose continuamente creo que en el Grand Rex en Buenos Aires me corrigen y son un ejemplo de éxito un ejemplo de de hermandad porque se mantuvo un grupo bien sólido durante muchos años y todavía continúan ya no con todos los integrantes porque dos de ellos han partido pero siguen siendo una institución para mí no solo del humor sino también de la música así que así mismo L.E.S. ¿Cómo se escribe L.E.? Con S vainas raras cosas por las que yo odio el francés L.E.L.U.T.I.R. con H intercalada y se pronuncia L.E.L.U.T.I.R. así dejando la la boca como que es un ano de gallina al final L.E.L.U.T.I.R. pero búsquelo y sabrá de lo que se ha perdido durante todo este tiempo recuerden suscribirse recuerden dar like recuerden compartir unirse a nuestra comunidad de miembros ya sea por YouTube o por Patreon.com slash Rel Santana y comentar comentar y hacer sus aportes si no tiene nada interesante que comentar sabe que nuestros seguidores lo hacen con una de las tres palabras mágicas yes cool wow se despide de ustedes el sensei hasta la próxima más más Gracias.